Según la prensa, 29 denuncias, entre ellas hurto. Y el tema que mueve demasiados gremios y demasiadas personas. No tiene un perfil técnico. Desde el mes de septiembre le pedí a yo informes de la reforma agraria. El día de hoy, ya casi 10 meses, no existe ni siquiera un proyecto, Chema, de la reforma agraria. Solamente utilizaron esa palabra para la campaña. Ya estamos en un momento de escasez. Y hay informes de Rafao que están hablando de 15 millones de personas en el Perú con dificultades alimentarias. ¿Hasta dónde puede aguantar el cuerpo, nuestro cuerpo, con esto? Yo creo que toda crisis podría ser afrontada por gente capacitada. Creo que o esto es un acto de provocación, Chema, de poner a los peores para que el Congreso esté censurando, esté interpelando y corrigiendo los horrores, desastres que hace el señor Castillo con nuestras resignaciones. Los ministros son elegidos a verocracia. Van a subir los precios. La gente ya no va a poder sembrar. Y las pocas papas, cebolla, tomate que existan, va a salir carísimo. La gente ya perdió su campaña agrícola. Como presidenta de la comisión, exigir al ministro su presencia. ¿Cuáles son las soluciones? A mí no me interesa si él sabe la grave crisis que pasa en el sector agrario. A mí lo que me interesa saber es cómo lo va a solucionar. ¿Y qué es lo que va a hacer este señor? Nueve leyes tenemos y el Ejecutivo no las implementa. Es como si yo te diera los ingredientes para hacer una deliciosa torta y no la haces. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Dale. Lidia Olivos, gracias por la comunicación. Gracias. Un abrazo para ti y para toda tu producción. Pues bueno. Pues bueno.